El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, se destapó como aspirante de la candidatura del Partido Acción Nacional por la presidencia de la República en el 2018. Señaló que México necesita a alguien como él, pues cree en la democracia y dijo que es capaz de proponer una serie de visiones diferentes, la cual debe de ser una estructura en la que se protejan los derechos. Aclaró que solo buscaría ser candidato del PAN y sabe que sí podría ganar en el 2018, gracias a su experiencia en el equipo del expresidente Vicente Fox. Otros aspirantes a la candidatura por el mismo partido se encuentra el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, la ex primera dama de México, Margarita Zavala y el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya. El excanciller opinó que Andrés Manuel López Obrador es un sujeto autoritario por la manera en cómo maneja a su partido, quien por tercera ocasión buscará la presidencia de la República por Morena.